Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y normalmente hago vlogs pero sois muchos los que me pedís tanto por Youtube como por Instagram que enseñe la compra en el supermercado, que como es comprar en un supermercado en Estados Unidos que cuáles son las diferencias con España, entonces se me había ocurrido hacer como una serie de vídeos no sé cuántos serán realmente, este es el primero, contándoos que es lo que compro yo en cada supermercado y como alguna anécdota o algún dato curioso de los supermercados americanos y el primero ha sido el Trader Joe's porque hoy he ido y conforme sabía que tenía que ir a la compra he pensado pues lo grabo y luego lo cuento, así que bueno voy a empezar haciéndoos como un mini tour por el supermercado vais a venir conmigo a la compra y luego volvemos aquí y os cuento y os enseño los productos que compro en este supermercado Trader Joe's es uno de los supermercados más famosos de Estados Unidos, conocido por sus productos orgánicos y sus precios bajos Trader Joe's nació en 1958 como una tienda de barrio a estas que venden de todo llamada Pronto Markets casi 10 años después el dueño cambió el formato de tienda convirtiéndola en el supermercado que hoy conocemos como Trader Joe's aunque el primero está todavía operativo en Pasadena, California, hay miles por todo Estados Unidos y donde no hay puedes pedir a la cadena que lo pongan, fue comprada por Aldi en 1979 Trader Joe's tiene un rollo especial, es un supermercado con estilo por así decirlo nada más entrar lo nota en la madera clarita, los miles de colores que la decoran de hecho cada supermercado entre sus empleados tiene un artista que se encarga de diseñar los carteles y murales que decoran la tienda no hay dos traders iguales, los murales hacen referencia normalmente a la ciudad y al barrio en el que se encuentra además el uniforme mola muchísimo, es una camisa hawaiana y fue uno de los primeros supermercados en lanzar bolsas reutilizables y las tienen en muchos diseños, por ejemplo yo compré una de mi barrio Lakeview en Chicago un dato curioso es que en lugar de megafonía usan un sistema de campana, dependiendo de las veces que tocan significa una cosa u otra otra cosa buena es que siempre están dando cosas gratis para probar, normalmente de los productos que van sacando porque además el 90% de los productos que venden son de su marca propia para así controlar los precios y hablando de precios, ellos no creen en los descuentos ni en los cupones compran prácticamente todo directamente a productores sin intermediarios para mantener precios bajos permanentemente y no de forma ocasional además en el año 2016 donaron un valor de 341 millones de dólares en comida a bancos de comida cuando se acerca la fecha de caducidad y ven que no lo van a vender o que no lo están vendiendo, lo donan no es un supermercado súper grande pero aún así puedes encontrar quesos, carnes, también algunas cosas para casa diferentes tipos de leche, yogures y también bebidas alcohólicas aquí podéis ver algunos de los vinos españoles que venden además tienen una gran selección de cerveza, aunque en Estados Unidos es muy común que cada ciudad o cada estado tenga cervezas locales como habéis visto es un supermercado que tiene prácticamente casi todo en marca blanca menos algunas cosas concretas y la verdad es que nosotros vamos un montón, viviendo en Chicago ya íbamos y nos pillaba como a 30 minutos andando y este en Seattle también nos pilla 30 minutos andando pero compensa un montón porque calidad-precio está fenomenal tiene muchísimas cosas orgánicas, todo lo orgánico en Estados Unidos es más caro por ejemplo es súper caro para eso y el resto de supermercados a los que yo he ido como el Yuvalosco o el QFC creo que también son más caros para la fruta y la verdura así que lo que más compramos entre ellos es fruta y verdura hoy hemos comprado naranjas, hemos comprado tomates, los leeks que son creo que es puerro en español también hemos comprado pimientos, kiwis, plátanos, las espinacas siempre o prácticamente siempre las compro entre ellos porque esto solo vale 2 dólares y me punde un montón, solo compro las bolsas y lo hago para ensaladas, para los de Mutti cuando se me ponen malas las congelo y lo he hecho para hacerme batido tomates cherry, champiñones, calabacines, pepino el edamame sí o sí lo compramos siempre entre ellos porque en otros supermercados tipo por ejemplo el Whole Foods que también vamos bastante siempre lo he visto como en bolsas más grandes con la piel y no nos punde tanto esto está directamente ya sin la piel y sin nada para echárselo a las ensaladas me parece súper práctico, parece que están súper ricos los beets también los compramos entre ellos, esto se llama en español remolacha y pues eso, te viene, lo abro y os lo enseño te viene así, yo lo que hago es meterlos en un tupper, en un bote de cristal o en un bote de plástico lo que sea y pues de ahí los voy cogiendo para echárselos a las ensaladas y no sé qué me parece súper práctico, igual que los edamame parece que da un montón de sabor y súper práctico y igualmente súper bien de precio otra cosa que compro siempre entre ellos y que me parece que está fenomenal de precio son las almendras, las nueces, los anacatos, como todos los frutos secos tienen un montón de tipos, tanto asados, sin asar, fritos, con sal, sin sal algunos vienen como con especias, como snacks y así de picoteo o sea, es que tienen de verdad como un pasillo entero lleno, lleno, lleno de frutos secos y me parece que en comparación con otros supermercados están súper, súper, súper bien de precio también tienen pues eso, pipas de calabaza, pipas normales, esto que también lo compro siempre el coco rallado sin azúcar, lo venden así como más grande, en trocitos más grandes y luego también te lo venden rallado y para el tema de los batidos echárselo por encima del helado, echárselo por encima, yo que sé, a los cereales incluso la de ensalada, parece que está súper bien aquí también tengo higos deshidratados y otra cosa que compro siempre son los dátiles pero siempre, siempre, porque creo que cuestan 5 dólares, no llega a 5 dólares en Whole Foods, por ejemplo, el mismo paquete, un poco más pequeño, son 9 dólares los mid-john, están súper buenos, son súper grandes y súper jugositos, brutal además de los frutos secos tienen un montón de variedad de barritas, yo la verdad es que no suelo comer muchas barritas de estas, salvo si vamos de excursión o como snack para el aeropuerto o si tienes que merendar algo por ahí y prefiero otras, pero paus sí que se compran estas de chía llevan chía, almendras, semillas de calabaza y cranberries que son arándanos, no sé lo que son las cranberries pero bueno, son estas, 5 o 6 barritas, son orgánicas, están súper bien de precio es que entre ellos, lo que más remarcaría es que, eso, calidad-precio está fenomenal entonces para hacer la compra grande, considero que está súper bien pero luego tiene una falta, o para mí creo que es una falta que es que prácticamente solo tiene su marca blanca aunque en algunas cosas tiene así una pincelada de repente te encuentras un producto de alguna marca que te guste pues tipo, no sé, a la gente que le guste la Coca-Cola le gusta la Coca-Cola y no le gusta la cola normal, ¿no? pues eso, si te gusta la Coca-Cola y hacer la compra en Trader Joe's pues tendrías que ir a otro supermercado a comprarte Coca-Cola igual que con la Coca-Cola, con muchos otros productos le pasa eso por ejemplo, helado, pues solo vende el suyo y pues a mí no me gusta el helado de Trader Joe's o a mí me gusta un helado en concreto, pues no lo compro ahí pero bueno, el caso es que esto también en el tema de las barritas, yo no suelo tomar barritas del Trader pero me gusta mucho, de hecho el año pasado, en verano me lo llevé a España me llevé varios paquetes porque me parece que es super fácil de llevar en el bolso si te da hambre y comer algo sano son estas galletitas no las he comprado hoy, pero las tenía ya en casa hay de diferentes sabores estas son de higo y nueces pero hay también con chocolate hay con... había algunas naranjas que no me acuerdo que eran, sé que no eran naranjas como albaricoque o melocotón o algo así que estaban tremendas ese es de plastiquito, por aquí se ve el nombre y por aquí veis que es como una masa no sé, está super rico y pues eso, me parece super práctico para llevar en el bolso para merendar, para ir a la piscina para llevarte a la playa te pico o cuando quieres una chuche esto es como con el higo es como los dátiles que es como pastoso en plan, se pejan los dientes y es dulce y te quita como el antojo cuando quieres algo así o yo que sé pues evita que tengas mucha hambre y pares en cualquier sitio de comprarte unos semanens que es lo que haría yo porque me encantan los semanens ¿qué más? también compro en Trader Joe's el tema del aceite tienen italiano, tienen español tienen aceite de coco tienen aceite de oliva tienen aceite de aguacate tienen de todo el aceite de aguacate que compro siempre es de la marca Chosen Foods y lo venden en Whole Foods también creo que también lo venden en QFC creo que lo venden es una marca que la venden en bastantes supermercados pero creo recordar o no sé si es que me lo quiero creer yo que es más barato en Trader Joe's yo de todas maneras cuando me falta como vamos semanalmente al menos una vez para la compra grande lo cojo ahí y es este aceite aceite de aguacate que es el que utilizo para cocinar y entre ellos también compro el aceite de oliva uno porque como vengo diciendo todo el in-haul este o como se llame esto me parece que es donde es más barato tanto español como italiano es super caro supongo que en España también es carillo pero aquí me parece una burrada se pasa un montón con los precios y nos gusta que sea extra virgen entonces cogemos este de Trader Joe's que encima viene con un pitotito que está aquí a ver esto para echarlo para dosificarlo y está fenomenal otro aceite que también compro pero que uso menos de hecho este pues no lo he comprado ya lo tenía en casa y está como más de la mitad es el aceite de coco lo quería enseñar porque también considero que comparado con otro supermercado está super bien de precio otra cosa que me encanta de Trader Joe's son las especias yo no sé en España yo pues sería muy joven y no me fijaba en estas cosas pero yo no sabía que las especias eran tan caras o sea es que un bote de pimentón lo he llegado a ver por 9 dólares y un bote de especias normal tipo esto claro que no es muy grande o sea yo trae 13 gramos y entre ellos están super baratos creo que el más caro puede costar 4 dólares y de normal por ejemplo la sal y la pimienta todo esto creo que cuesta 2 dólares tienen un montón de variedad tipo hay uno que es muy famoso bueno al menos yo lo he visto mucho por Instagram es el Everything But Bagel que es como los bagels aquí pues hay bagels en cualquier sitio en los restaurantes y así en la panadería hay como bagel con cebolla bagel con ajo bagel con sal bagel con blueberry entonces hay uno que es el Everything Bagel que lo lleva todo lleva la cebolla lleva el queso lleva la sal lleva la pimienta lleva el sésamo lo lleva todo hay un bote de especias que se llama así que el aceite pues se lo pone a la ensalada a la sopa a todo lo que te lo quieras poner vamos pues ese también es como muy famoso nosotros compramos uno que es de champiñón y luego pues eso el oregano lo compramos siempre allí aquí tengo ajo en polvo la pimienta también la compramos allí como todo el tema especias y aceite lo compramos todo entre ellos y luego el tema pastas, arroces y todo eso nosotros no solemos comer mucha pasta ni arroz ya os hice en un vídeo de creo que se llamaba como cambié mi alimentación el tema pasta y arroz lo dejamos para cuando vamos a comer fuera o para ocasiones así como más especiales pero sí que comemos de vez en cuando quinoa y también pasta hecha con lentejas justo de Trader Joe tengo esto en casa que he abierto ahí para ver lo que tenía porque sé que quinoa por ejemplo la compro entre ellos igual porque es orgánica está súper bien de precio tengo también esta pasta de quinoa y arroz que no la había visto y creo que es de pago de cuando él se hace sopa porque son como mini fideos así pues esto pero está sin abrir creo que la compramos una vez por primera vez y todavía está ahí sin estrenar o sea si supieseis como tengo la mierda de cosas y luego tengo estas lentejas rojas también de Trader Joe para hacer y para echar en las ensaladas porque la realidad de la vida es que aunque me encantan las lentejas trituradas me encantan me vuelven loca yo no sé cocinar las lentejas sé que es muy fácil mi abuela mi madre siempre me lo dicen cuando voy a España y quiero comer lentejas pero yo no sé cocinar las lentejas así que nada Trader Joe tiene una sección de congelados inmensa vende comida y platos preparados de todo el mundo y yo concretamente siempre cojo ahí fruta congelada para los batidos y así porque me parece que es súper práctico tenerlo congelado y así no se te pone malo esta es la mezcla que yo siempre cojo un poco de fresa frambuesa blueberries también cojo esta bolsa que como veis no la he comprado y ya la tenía abierta en el congelador coliflor ya hecha arroz como coliflor rallada y esto te salvas de no sé qué comer hoy y me hago esto corriendo como si fuera arroz también suelo tener además de los plátanos normales plátanos congelados estos son como muy pequeños y vienen perfectos para los batidos para el azaíbol cuando los echas congelados te hace que te dé una textura como más cremosa y así o como más tipo helado en verano por ejemplo los estoy usando un montón este es uno de mis grandes secretos o sea no es un secreto pero como que estoy súper orgullosa de haberlo descubierto porque el azaí me parece súper caro en todos lados o sea cuando fui a España flipé en Whole Foods me parece que es bastante caro y este está súper bien de precio te lo venden ya en tabletas tengo abierta en el congelador pero bueno lo abro y me lo enseño te lo venden en estas tabletas congelado y es orgánico sin azúcar no sé me parece que está fenomenal lo metes debajo del grifo con agua caliente te repite lo suficiente como para que lo puedas sacar del paquete y yo con un paquete de estos hago dos azaí antes hacía uno pero sale mucho porque aparte le echa la bebida vegetal le echa el plátano y entonces se te hace ahí un pedazo de bol más los toppings y todo y acabas como vamos entonces pues eso yo uso uno para dos o lo parto por la mitad y este es el pan que como por regla general es el pan Ezequiel está hecho como de lentejas grano como se dice no sé no sé cómo se dice y bueno de ingrediente está fenomenal me parece que es súper sano hecho de lentejas de alubias espelta es mucho más sano que el pan blanco o el pan integral normal entonces como regla general tomo este aunque eso no quiere decir que los fines de semana o cuando voy por ahí como otro tipo de pan pero este es el que tengo en casa lo tengo congelado porque no todos los días como tostadas así para que no se me ponga mal y esta marca tiene diferentes tipos pero este es el que compro yo el original el normal y de cosas en lata siempre compramos los garbanzos y esto no me acuerdo del nombre en español iba a decir remolacha pero no es remolacha tienen una selección de quesos enormes incluso tienen quesos españoles un salchichón que creo que es lo más parecido al puente español que hay cuando estábamos en Chicago lo compramos bastante el queso español os enseño por aquí también los precios para que veáis lo que vale una cuñita pequeña de queso curado español nosotros compramos un montón la burrata y la recomiendo un montón porque me parece que es un queso un poco caro en otro supermercado sin embargo ahí no llega a los 5 dólares está super rica trae dos bolas nos la descubrió nuestro amigo Estefano que vive en Chicago pero es italiano cuando vino a Seattle nos dijo porque yo le dije que yo soy super fan de la burrata y me dijo pues para comprarla en supermercado te recomiendo tres de ellos y está super conseguida y es la verdad y eso super bien de precio otra vez lo que os voy a enseñar ahora quiero que le deis pausa al vídeo después de oír esto y que os vayáis a los comentarios a comentarme si a vosotros también os parece absurdo lo caro que es el papel higiénico iba a decir el papel del bate pero si el papel higiénico el papel del bate es como lo queráis llamar supongo que en España también es caro es una cosa que me parece absurda lo caro que es entre ellos como todo es más barato no voy a decir super barato pero es más barato que en el resto de supermercados entonces pues aquí lo tenemos así que nada esa ha sido toda mi compra entre ellos espero que os haya gustado este vídeo conocer un poco más de un supermercado que es super famoso en Estados Unidos el único problema que le veo que ya os lo he dicho antes es que creo que tienen mucho plástico de hecho una vez firmé como una petición tipo estas de Change que no eran Change era una cosa americana que pedían que Trader Joe's empezase a vender más pues tipo calabacines y historias así los tomates más sin plástico los tomates Chetis por ejemplo los venden todos así todos los tipos que tienen pero los tomates grandes ya habéis visto que os los he enseñado o la naranja todo lo que puedes comprar sin plástico nosotros no cogemos bolsita pero luego la realidad de la vida es que tienen muchísimas cosas ya directamente metidas en plástico pues esa sería la falta que le sacaría pero luego tengo que decir a su favor que es que lo que vengo diciendo todo el vídeo que está super bien de precio que la comida nunca llega si está en plan pocha o está mal y por decir así como algo gracioso entre ellos es que yo creo que hay como un mito y es que la gente piensa que es super super healthy que todo es orgánico que todo es super healthy no sé por ejemplo vi unas stories de la Marla Carrido diciendo eso en su Instagram de uno de sus viajes a los Ángeles y yo pensaba no todo es orgánico y no todo es sano o sea tienen cosas sanas pero también tienen cosas que no son sanas o sea tienen unas patatas fritas que se os va a la cabeza que yo no las he comprado en este hall aunque pensaba nombrarlas porque de verdad tenéis que probarlas si vais a traer ellos pero nosotros las compramos solo en ocasiones especiales recuerdo que nos las enseñó Kike en Chicago o que las compramos por primera vez con Kike en Chicago y es como si algún día hacemos cena que viene gente a casa o que estamos celebrando algo esas patatas están en la mesa porque están brutas le llevan un montón de pimienta son súper gorditas tipo que crujen un montón pero eso lo que estaba diciendo que no todo es orgánico y que no todo es healthy y ya está en resumidas cuentas el supermercado que me gusta mucho en el que compro la fruta la verdura en plan cosas como muy básicas en el que hago pues eso la compra semanal o como la compra grande y luego hay cosas concretas que las compro en otro supermercado y si os ha gustado este vídeo y me dais un super like y os suscribís al canal y me contáis en los comentarios que os ha parecido si queréis que os haga más reviews de estas o más que compro en X supermercado pues os puedo hacer lo que compro en otros supermercados en Estados Unidos y nada más que espero que os haya gustado pero me parece que es un formato interesante para conocer cómo se compra o qué productos hay en otros países justo cuando estaba pagando me ha dicho la cacera ¿por qué grabas? no sé qué y le digo no porque tengo un blog no sé qué no sé cuánto y ella me ha dicho que era coreana y dice la verdad es que es súper interesante porque por ejemplo yo veo un montón de diferencia en cómo compra la gente en Estados Unidos a cómo compra la gente en Corea que bueno nos ha estado contando ahí y pues eso pues nada pues espero que tengas razón y que os haya gustado que os haya parecido interesante y nada más que yo os mando un beso enorme y gigante y como siempre nos vemos en el siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!